Aquí, el gana, mira a la niña como mueve, ahí llame la policía. ¡Chito! ¡Dale! Ven, sácalo, muévelo, dámelo, venga pa' mí, dámelo, muévelo, venga, dale al puti pa' mi nena. Ven, sácalo, muévelo, dámelo, venga pa' mí, dámelo, muévelo, venga, dale al puti pa' mi nena. ¡Ay, raqueta, que taqueta, que tambores! Ella se mueve cada día conmigo, dale mami, bella hermosura, venga mami, rompe el cuero, sigue mami, que te quiero. Ella se mueve cada día conmigo, dale, 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 morena, venga mami, mueve el cuerpo, sigue el baile, que te quiero. ¡Hey! Dale, que sube los grados por mi cuerpo sin temblor, I got the fever on my baby, que calor, dale nena, quiero probar tu sabor. ¡Lob! Lady, caliente, cachondita, más que el sol, and you make me crazy, oh my God, I feel so hot, rompe, 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 feel so high, eres la única que yo quiero amar. Ven, sácalo, muévelo, dámelo, venga pa' mí, dámelo, muévelo, venga, dale al puti pa' mi nena. Ven, sácalo, muévelo, dámelo, venga pa' mí, dámelo, muévelo, venga, dale al puti pa' mi nena. Calienta el cuerpo, sube temperatura, a mí me gusta cuando fija postura, acércate y rompe el hielo, vamos nena, te deseo. Eres la dueña de mi amor, te lo juro, por ti yo haría cualquier locura, acércate, estoy caliente, vamos, vamos suavemente. Ven, sácalo, muévelo, dámelo, 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 muévelo, venga, dale al puti pa' mi nena. Ven, sácalo, muévelo, dámelo, dámelo, muévelo Venga, dale, guti pa' mi nena Ven, sácalo, muévelo, dámelo, venga pa' mí Dámelo, muévelo, venga, dale, guti pa' mi nena Ven, sácalo, muévelo, dámelo, venga pa' mí Dámelo, muévelo, venga, dale, guti pa' mi nena Ven, sácalo Agui